Y ahora tengo el honor de presentar una de las secciones más queridas por todos los televidentes y televidentes de todo el mundo porque llegamos al momento internacional donde el satélite llamando copa a esta pantalla porque llega... ¡Nauti Show! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va de nuevo? Acá estamos con el Noti Show que va a arrancar... Mirá, yo me quiero poner así en la trinchera, te juro, para los primeros de los Noti Show, ¿eh? ¿Qué pasó? Ojo con quién te metes, Maxi Cruzó. Bueno, porque tenemos que arrancar con esto, que volvió a indicar la música muchas veces, ¿viste? El dijo que ahora, la nueva generación, no están muy rockeros. Bueno, volvió a la carga con esto y dijo que Lali era la reina de la agrazada. O sea, pues, ¿eh? O tirás las bombas y te vas y bueno, eso pasa. Eso pasa, vos tirás la bomba, después escondés la mano y claro, estas cosas pasan. Lali le respondió, mirá, no directamente, pero puso más que nunca quiénes son. ¿Querés que veamos? Dale, 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 estoy tratando de entender esta batalla. El lindo Pony, es una linda chica. Se está haciendo por cansar bien, pero juntate con nosotros, Lali, vení, juntate con nosotros. Este es el barrio. Tomemos unos whisky, Lali, y las sacamos rock and roll. Hacemos rock and roll, Lali. ¿Vos decís? ¿Vos decís que...? Que tome unos whisky conmigo y hacemos rock and roll en serio. Que Lali es que la brilla, todos esos vamos con el rock and roll en serio. Ella es como el máximo exponente de la... La máxima exponente de la agrazada. Vamos, vamos, vamos. Venga, vámonos, vámonos. Vamos. Bueno, Pony Nacional, rock and roll, virus, rock and roll, lo vale. Bueno, ahí está. Yo lo tengo muy... No lo tengo muy... Te digo que yo ya estoy tan grande, Carrarelli, que no lo saco ningún... Te digo que no escucho, Lali, porque no escucho, y no escucho tampoco a Maxi Trucho. ¿Maxi Trucho se llama? Maxi Trucho. Y vos te quedaste en Denys. Y yo me quedé con Sergio Denys y mirá, mirá. Chicos, ustedes eligieron a Lali para ingresar. ¿Qué piensan de esta, no sé, polémica llamarlo? ¿Qué piensan? Y para mí que, bueno, Lali ni se tendría que haber molestado en responder. Pero no sé lo que dijo Lali. Y hashtag quienes son. ¿Quiénes son? Que es parte de una colaboración que ella hace con Mori en uno de los temas del nuevo video. Me parece que está perfecta esa respuesta. ¿Quiénes son? Y cada uno sea libre o opine, pero me parece que meterse ahí con un poco de violencia... Para muy redoblar la apuesta, ¿qué pasa a ustedes con las críticas? ¿Cómo se llevan con eso? O sea, con críticas barra haters y todo eso. Son dos personas muy exitosas, muy lindas los dos. Crítica y hater por ahí... No es lo mismo, pero... Hay hater ni cabida, me parece, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Me gusta, Gina, que dijo, ni se debería haber calentado contestar algo. Tal cual. Antes me afectaba mucho hace un par de años, pero ahora ya no. No, es como que, de verdad, es alguien que comenta que no te conoce. Igual el que te comenta algo positivo y como que es fan, también es como que no se conoce. Hay que tomarlo a los dos con pinzas. Lo bueno, lo malo. Te agarra, te agarra Lali en un chape tour. ¿Te prendés? Sí, me la chapo. Sí, recontra. Flor Ferrero se la chapa a Lali en un chape tour. Pero le dije, mo, tú debes decir, sí. Bueno. La amo a Lali, pero con toda mi alma. Fantástico. Le doy todo su disco bajado. Por la duda, por la duda, Sergio, yo a Maxi Truzzo no me lo chapo, ¿eh? Bueno, y vos te la chapás, te la chapás, Mariano. A Lali sí, pero a Maxi Truzzo no. A Maxi Truzzo. Yo creo que hay un puntito para no... Yo, no, yo no. Ah, ok. No. Yo no, la verdad que... ¡Te amo a Lali! Yo quiero decirles una cosa, para que todos no caigamos como vampiros sobre Maxi Truzzo. El tipo encontró una punta para salir y decir, hola, acá estoy. Acuérdense, me pareció simpático. No es para caerle tampoco como vampiro, ¿no? ¿Qué más? Cada uno tiene la libertad de opinar, como hizo acá este personaje, Thomas Holder, que se hizo, bueno, recontra mediático después de su participación en Gran Hermano, pero ya venía metiendo ahí demasiada exposición en TikTok. Y dice que le pidieron como consejo para ser exitoso en la vida. Espera, ese chico no es el 9 de Huracán, ¿cómo se llama el zorro? No. El 9 de Huracán, ¿cómo se llama? ¿Vos que sabes de fútbol, Néstor? No, no, no. Atento, el 9 de Huracán, ¿cómo se llama? El zorro... No. El 9 de Huracán, el zorro... No. ¿Quién es este tipo? Es Thomas Holder, que participó de Gran Hermano, salió ahí. Y nomás salió de la casa. Pero es muy mediático, muy polémico, todo lo que dice. Y arremetió contra la gente que se levanta a las 7 a.m. para laburar todos los días. O sea, que a Daré y nosotros estamos hasta las manos para ser exitosos según la escala de Thomas Holder. ¿Quieren que lo escuchemos? ¿Hay pruebas de esto? A ver, ¿qué dijo? ¿Hay pruebas? Qué boludo este pibe, ¿no? Che, qué boludo lo que hace. Yo no soy el que se levanta a laburar a las 7 de la mañana en un trabajo normal, ganando salario normal. No. Entonces, ¿el boludo sos vos o soy yo? ¿Quién sota? Yo desafío, dejalo ahí. Mariano, somos unos giles. Desafío a los chicos de producción que busquen una foto del zorro cócaro, el goleador de huracán. Ah. El uruguero cócaro. Buscate una foto del cócaro y poner al lado del salame este porque no sé quién es, la verdad. Y podría ser prácticamente el mismo. Así que dijo eso, que no hay que levantarse a las 7 de la mañana para laburar. Bueno. Dijo eso. Bueno, aprovecho para preguntarle, Mariano Cardani, que llevas tantos años amanec... Sí, madrugando para hacer arriba Córdoba. Amanecido. ¿Cómo te llevas con esto? Estaba de largo. No, por mucho madrugar se amanece más temprano. Pero, eh... Mira, la respuesta de Lali le cabe perfecto a este muchacho. Hashtag, ¿quiénes son? Imagínate, salen de un reality. Claro. Te consideras un tipo de exito. Mirá, ahí está Cócaro. Míralo, Cócaro. Ay, es parecido. Ah, son parecidos. El bigotito, me parece, Sergio. No, y la cara. Sácame de esta rauta y ponelo al otro zapallo. Póneme a Thomas Holder. A ver, vamos, chicos. Ya, ahí está. Sí, papá. Son parecidos, sí. Separados al nacer. Sí, es verdad. Me parece que el chiquito que es Holder está como más infladictivo. Más como que... Como que algún retoquecito o algo de lo que ha tomado, capaz. Sí, lo que ha tomado, entonces... Ahí está. Puede ser. El zorro Cócaro, ¿eh? Cómo me gusta este tipo. Qué camorrero que es. Bueno, hablando de madrugar, antes de ir con eso, que me gustó la pregunta que le hizo Flor. Estamos en los dos extremos de la rueda. Cardarelli, ¿qué hora suena tu despertador? Cinco y media, cinco y cuarto. Bueno, yo actualmente me estoy acostando dos y media, tres menos cuarto. Wow. ¿Qué es mejor, levantarse mucho más temprano y que tu día laboral termine o estar todo el día pensando que tenés que ir a laburar a las 10 de la noche? Mirá, me ha tocado hacer como los dos polos porque trabajé muchos años en Telenoche. Y me parece que tener la tarde libre, por lo menos en mi biología, metabolismo y planes, me gusta un montón. Me gusta un montón. De hecho, aprovecho las tardes para muchas cosas. Sí, la verdad que sí. Bueno. Pero, ojo, porque al despertador a las 5 a.m. no te acostumbras nunca. Nunca. Es lo más antinatural que hay. No hay forma. Entonces, también tiene su contrapeso ahí, ¿no? Ay, yo que empecé hace un poco en arriba, acuerdo lo que acá de decir que nunca te acostumbras al departamento. Y bueno, pero... Es durísimo. No, es durísimo. Gracias, me amarga. Hice la 100.5, la hice como 5 años a las 6 de la mañana. Claro, está saliendo el sol. Está saliendo el sol. Yo quería que me visitaran con un cumple sorpresa, nunca lo logré. Ay, ¿con qué ropita dormís? Bueno, lo que va a presentar Flora rápidamente. Vamos a pasar de lo que acaba de suceder para decirles nada más que arrancó el rodaje del Eternauta con Ricardo Darín a la cabeza y también Carla Peterson. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Che, viste que suena Vivaldi atrás, ¿no? Sí, sí. Viste que cada tanto le ponen un Vivaldi como para... Te quiero decir algo. El estreno del Eternauta es uno de los hitos culturales, históricos del cine, de la televisión. No digo de Argentina, sino de Latinoamérica. El Eternauta ya no es un historieta. Ya es un mito por todo lo que pasó con su autor, por Oestergel, que fue desaparecido por la dictadura. O sea, es una serie de historieta iniciada a fines de los años 50, que tuvo un montón de reediciones. Y mirá lo que se ve. Mirá lo que se ve. Este pedacito... Esta escena post-apocalíptica espectacular. Es Darín, ese es el Eternauta. Este es Juan Salvo. Este es Silencio. Y además, no solamente con el mito que de por sí es el Eternauta, también de que esté Darín en el proyecto. Después de lo que pasó con todo... Bueno, más allá de que es Darín. Pero después de todo lo que pasó con Argentina, 1975, y todo eso, esto es una bomba.